Llegó la hora de la enseñanza El siguiente combate es una lucha por equipos pautada para una caída Representando lo primero, representando a la Universidad Chase de Hong Kong En Andre Chase Al lado de Rich Holden, increíble, y The Hell, quien es la más peligrosa de todos Contra los buenos hermanos Acción por equipos, NXT ¡Destuve! 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 Ya vimos lo que Michi hizo temprano En una lucha donde pudo haberse coronado campeona norteamericana Yo sentí que los Gallows y Carl Anderson vinieron a perjudicarla sin quererlo, obviamente Pero ella evidentemente lo ve de otra manera puesto que está con ellos Esto no se trata de títulos, se trata de dignidad Y la Universidad Chase, aunque la dejó hace rato en el camino y no la ha encontrado Trata de hacernos creer que la tiene Bueno, según The Hell, Osborne está en el Reino Unido Yo no lo creo de todo Creo que simplemente no quiere estar con ellos Piensa mal y acértalas Vean la capacidad de uno de los mejores equipos en el mundo Carl Anderson y Luke Gallows, los buenos hermanos El tamaño del maestro Chase siempre dice que es un momento de enseñanza Tremendo candado de amplio poder para Carl Anderson Y más adelante no lo olviden, evento estelar, el ego de Ethan Page Quien quiere otra vez ser retador número uno al campeonato de Turk Willey No sé cómo va a ser eso Jevon Evans Batalló en la tremenda batalla real Y ahora con las costillas malas No sé, no sé El gigantón Duke Horton Escápate de ahí, hombre Oh, qué masasos a la espalda Hace el enganche de pierna Uno, dos Carl Si no vas a buscar ayuda, creo que Luke Gallows se va a quedar sin sudar El tamaño de este hombre Uno, dos No olviden que fueron campeones en pareja Ellos en equipo son muy buenos No significa que sean buenas personas Mira, oh, qué barrida ahí Y remata con el codo Es todo Uno, dos Carl, te lo estoy diciendo Va a buscar al gandulón Claro, esa hora nunca Ahora sí, tierra de gigantes Carl tiene que salir Y sin embargo el maestro Chase le mete la derecha dos veces Al gran LG Al gran LG le da sopapo Y de ladito el suplex Viene por más Viene por más Viene con el impulso Le mete la bota Número 64 y medio en el pecho Codazo directamente Al maestro Chase sin poder respirar Y Wow Wow Implacable Uno, dos Obviamente ellos están muy molestos Porque tampoco lograron conseguir los campeonatos en pareja de NXT Títulos que nunca han tenido ¿Por qué? Porque los actuales campeones Retuvieron A pesar de que uno de ellos Como que está más pendiente de otra cosa Que de ser campeón en pareja Sí Ya lo vieron temprano Nathan Fraser y Axiom Los están llevando muy bien De hecho nunca se llevaron muy bien Los unió la posibilidad de ser campeones Y lo lograron Pero como que eso No va por buen camino Creo que Nathan Fraser está siendo un poco avaricioso Quiere ser el retador número uno del campeonato de Trent Williams Uno, dos Quiere ser, no sé Oponente de Boba Femi Quiere quitarle a la Copa Heritage al gol Él fue un gran campeón de la Copa Heritage Eso sí Los buenos hermanos The O.Z. gobernando la contienda El Maestro Chase perdido Yo creo que todo el impulso allá afuera de Rich Holland Y Pia Hill no va a funcionar en esta contienda Oh, rompequijadas ahora nunca para el Maestro Chase Más bien nunca Más bien nunca A la esquina contraria para que no llegue a su amigo La bota Falla el lazo Y Se le escapó Hudson El VIP De la Universidad Chase Y Por Lelo También tengo para ti La Universidad Chase Más unida que nunca Y con un nuevo alumno El Grandulón Mira, 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 mira Derecha 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 En la esquina como puede No Mi madre Qué movida Se va Uno Dos Y Se dio cuenta que le venía el Grandulón Gallows y dijo Ay, mejor me protejo Le va a reventar la cara Y hablando de cara Él te dio la cara hacia afuera El Maestro Chase Buenas patadas en el pecho de Gallows Se lanza con bala de cañón Para sacarlo del camino Para que no pueda interferir Y vean el MVP No, no, no No lo logra Carl, Carl Pon la bajita Uno Dos ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Here are your winners Chase University Los ganadores son Chase University Yo no creo que Newcastle esté tan feliz Con lo que hizo Rich Holland Que quiere seguir Gracias por ver el video